ordinario, algo maravilloso para su vida y para la mía, solamente es que usted crea que Dios sigue haciendo milagros, y todo en la vida de la historia dice la palabra de Dios que un grupo de 10 paroles, 10 hombres llenos de lepra en su totalidad, y cuando en ese tiempo las personas estaban llenas de lepra, eran hoy a la bien recluidas, apartadas en un lugar muy aislado de las otras personas, no se podía tocar porque la lepra se le pegaba, era contagiosa, quiere decir que no eran actos para la sociedad, estaban allá refugiados, guardados y quizás sin esperanza, quizás como quizás en el día de hoy nos podemos encontrar muchos de nosotros, no con una lepra visible sino interna, oigan lo bien lo que les voy a decir, pero yo le tengo algo especial en esta tarde, aquí en este lugar de parte de nuestro Señor Jesucristo, que Él va a hacer un milagro extraordinario en su vida, si usted está orando hace tiempos por un milagro, déjeme decirle que su milagro viene en camino, solamente espérenlo porque Dios lo que habla lo cumple, porque la palabra de Dios dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, porque no es